Bien, vamos a ver como trabajamos con el programa de Plotter STM Robotics Design Aquí lo tengo, este es el programa Vamos a crear un documento nuevo Ya tengo por defecto arreglado que sea el tabloid de vinil autoderrible que manejamos De 47,5 x 33 según vemos aquí Aquí tengo las medidas Vamos a crear digamos el margen de impresión arrastrando guías La dejo a un centímetro en el eje Y Arrastro a otra ahora hasta abajo Va a ser como a 32 ya que mide 33 de ancho el tabloide 32 centímetros luego a los lados Uno a un centímetro Más o menos Otra a 47,5 menos un centímetro será 46,5 aproximadamente Casi casi, ahí está Muy bien, ahora vamos a importar desde dentro del programa las imágenes vectores En este caso vamos a empezar con vectores, luego vamos a ver con imágenes Para ver como creamos desde el troquel hasta el pdf y luego el archivo de corte de contornos a cortarlo Busquemos un archivo que no tenga contorno Este, abrir, lo vamos a poner aquí Podemos ampliar, podemos rotarlo según sea el caso Ahí está Muy bien Carguemos otro Control Y Y digamos que Cráneo Volkswagen Veamos este Lo ponemos aquí No, ya tiene troquel Olvidémonos de este Importemos otro que no tenga para Pues para ejemplificar Cómo precisamente Manejamos El crear troquel Con estas opciones Muy bien Vamos ahí Vamos a ampliar un poco Nos vamos a separar un poco Selecciono la otra Los voy a reducir un poco Voy a ampliar Para que veamos exactamente Qué vamos a hacer Ahora pasamos al Al asistente Para crear nuestros contornos Ahí está Estamos viendo que Aparece solamente Los objetos seleccionados Nosotros queremos Que tome como referencia Todo nuestro tabloide Así que Ponemos marcas de página Ahí está Vamos a exportar Como pdf La imagen Aquí tenemos selecciones Crear pdf Guardar con imagen Tif O jpeg PNG Vamos a titularla Como dos Ok Luego vamos a Pulsar aquí Construir Vamos a construir Los Contornos Para troquel Ya sea en porcentajes O en fracciones De centímetros Busquemos que Agilicemos el trabajo Al plotter No dejando Rincones agudos Como estos Para que No haya tanto problema Con el vinil Ahora que lo esté cortando Así que Pues lo dejamos Más o menos así Le damos A Puede ser Que cortemos Como cuadrado O O este O al contorno Muy bien Ahí está Listo Y guardamos El pdf Y le vamos a dar Un nombre Dos Precisamente Lo vamos a guardar En el escritorio Y Ahí tenemos El hipotético pdf Que vamos a enviar A imprimir Con las marcas De registro Como vemos aquí Obviamente Vamos a tener cuidado De que estos registros Queden Alcancen a ser impresos En el rango De impresión De la De allá Donde sea Que nos imprimen Así que En teoría Esto debe estar Un poco más reducido Para que Queden las marcas Alcancen a imprimirse Bien Ahí está Luego procedemos Ya una vez Que ya tenemos El vinil Impreso Aquí ya En nuestras manos Lo montamos En el plotter Lo alineamos Más o menos Y procedemos A Con el botón De cortado Ahí está Ahora Aquí nos pide Va Que lo alineamos Con los cuatro puntos Con los que se imprimió Así que Aquí podemos Girar El trabajo Como más nos plazca No tiene tanta relevancia Porque pues en realidad Lo que va a hacer Es tomar Los registros Los números guías Así es que Siempre una Es la guía base Entonces no importa En la orientación Vamos a dejarlo así Y pulsamos Siguiente Vemos que Se escuchó el plotter Estaba acá Se recorrió ahí Porque el punto De inicio O para empezar A A calibrar Es aquí ahora Ya que rotamos El lienzo Aquí podemos Mover el curso El cabezal De la cortadora Con estas flechas Ya sea con En rangos de 10 milímetros Un milímetro O fracciones de milímetro O sea Todo es para que sea Más preciso Supongamos que lo queremos Alinear ahí Pues le damos A que A vez que sea Ahí Un poco más O un poco menos Según sea el caso Ahí está Luego pulsamos Siguiente Y se va A la otra Esquina Que viene a ser esta Y de igual De igual manera Vamos a A calibrar Según sea Nuestro Nuestro caso Y así Lo vamos a hacer Con los Subsiguientes Puntos Que se En hipotética Situación Se imprimieron En el vinil Impreso Vamos a suponer Que este es Nuestro vinil Impreso Ahí está Volvemos a pulsar Siguiente Y se pasa A este otro punto Y le damos También Igual Ahí está Digamos que ya quedó Calibrado Alineado El cabezal O la punta Con las marcas De registro Pulsamos Siguiente Y listo Nos pide Si queremos Revisar la alineación De corte Cortaría Precisamente Aquí Aquí en las marcas De registro De manera Esquinada Pues para asesorarnos Que precisamente Este Quedó alineado Y procedemos A cortar Pulsamos En cortar Y nos aparece La casilla Que dice Proceder Con el corte Y nos indica La fuerza Con que se va a cortar Y la velocidad Si estamos de acuerdo Damos Ok Y Empieza A Registrar Precisamente Los contornos Bien Esa es la manera De Cargar En Crear La La mesa De trabajo Cargar Nuestras imágenes Crear Sus contornos De troquel Alinearlos Obviamente Mandarlo En pdf Para imprimirlo Y luego Ya una vez Que esté aquí Lo traemos Lo montamos Utilizamos Las marcas De corte Que se imprimieron Y Listo Esto habrá Quedado Para Que quede El trabajo Listo Entonces Pues ya Solamente Nos resta Guardar El archivo Este Que nos va A preguntar Si deseamos Guardarlo Le decimos Que Si Y Le damos Un nombre Quizás Para identificar Que número De tabloide Es el que Tiene Esos Troqueles Le vamos A poner Digamos 3 Y Guardamos Ya De esta Manera Tenemos Una vez Que tengamos El El vinil Impreso Pulsamos Aquí Se va A abrir Ya nada Más Para Cortar Bien Esta es La manera De Hacerlo O una De las Maneras De hacerlo Con el Programa Nativo Del Plote Que Descubrí También Que podemos Crear Una Plantilla Dentro De este Programa Y Esa Plantilla Crea Marcas De Recortes Y Una Frontera Límite En La Cual Vamos A Colocar Nuestras Imágenes Y Crear Con Y Crear Con En Ilustrador O In Escape En Una Capa Y En Otra Capa Las Imágenes Y En Otra Los Troqueles De Tal Manera Que Una Vez Que Imprimamos Desde Cualquiera De Estos O Mandemos Imprimir En PDF O En TIF Como Sea Van Con Con Las Marcas De Registro Y Lo Montamos Esa Planilla En El Plotter Y Abrimos La Plantilla Guardada Con El Programa C-T-Mod Robotics Para Empezar A Trokelar Con Forma Las Guías A Las Marcas De Registro Para El Corte A Trokear Bien Ese Es El Asunto En Medio Del Asunto De Trabajar Con El Plotter Y Su Programa Nativo Es Todo